Mi nombre es Nicolás España, tengo ya más de 40 años corriendo motociclismo. Tengo 6 campeonatos nacionales en expertos y 4 campeonatos mundiales en expertos en veteranos. Los vehículos o las motocicletas que traemos nosotros traen bastante peso extra. Es por eso que se nos brinda la capacitación para pulir las habilidades para la conducción de estas motocicletas. En muchas de las ocasiones estamos en una avenida y en un momento u otro un servicio nos cambia el terreno. En el municipio de Zapopan tenemos muchos, muchos terrenos con el tema agresivo. Las habilidades a final de cuentas es no pelearnos con la moto, sino que la misma suspensión de la motocicleta nos ayude a librar el mismo terreno que se nos presenta. Estamos tratando de que los elementos puedan manejar las motocicletas en cualquier tipo de terreno. Sobre todo porque en Zapopan hay muchas áreas con terracería o con piedra o algunas cosas así. Y pues básicamente estamos puliendo un poquito la técnica de los elementos para que sea mucho más seguro para ellos y obviamente que sean más efectivos en su trabajo. Estamos manejando totalmente parados, si se fijan, bueno si ya han tomado algunas escenas, estamos manejando totalmente parados. El chiste es de que ellos vean exactamente que no se necesita tanta fuerza para andar en la moto. Obviamente por el peso extra que traen las motocicletas pues sí requieren un poquito más de habilidad y destreza en la motocicleta. Hay que ajustar algunas cosas de las motocicletas para que estén más equilibradas. Creo que es una referencia Zapopan, ahora sí que la corporación de bomberos a nivel nacional que están volteando a ver las otras dependencias para ver qué es lo que se está haciendo sobre dos ruedas o en las motos. Para también ellos replicarlo directamente en sus bases o en sus estados. Y pues obviamente si va de la mano con una marca como Suzuki, pues mucho mejor para poder hacer los pioneros y poder ayudarles también con todo este... Ahora sí que todo este sistema y armar algo que sea provechoso para poder ayudar a la ciudadanía. Tenemos seis motocicletas que al inicio de la mañana salen de las bases y se van a puntos estratégicos o donde generalmente tenemos mayor autoconfluencia de tráfico. Hemos trabajado en las estadísticas y aproximadamente el 50% de las emergencias de las que llega la motocicleta se regresa al camión o definitivamente no se solicitan otro tipo de recursos. Por lo cual nos reducimos el gasto en combustibles, reducimos el riesgo hacia los compañeros que van en las motobombas, algún riesgo de amantes a la población. También me animo a hacer el apoyo a darles ahora sí que capacitación de lo más básico, que es desde presión de libras de aire en los neumáticos, cómo engrasar una cadena, para qué son también los controles de tracción o la electrónica que tiene la motocicleta. Porque muchas veces lo desconoces si te da mayor potencia o si es menor potencia. O sea, todo esto para aclarar las dudas de los muchachos que son los que la manejan y la traen el día a día y que le saquen el mayor provecho a todo este tipo de herramientas que tiene la motocicleta. Trajimos también al experto en la marca de cascos Nolan, que son los cascos que ellos utilizan, para darles una pequeña inducción del cómo darles mantenimiento también a los cascos. El hecho de que ustedes lleguen a tiempo implica menos pérdidas para las personas, implica salvar vidas, implica salvar patrimonios. Y en ese sentido ustedes están siendo una pieza fundamental para la atención de las veces. Quiero agradecer también a Tuzuki, quiero agradecer a Galfe por su conducto, a Lendorí, a la gente del Nau también que nos están apoyando. Que están confiando también en nosotros, el hecho de que estén aquí respondiendo a esta actividad, refleja el compromiso que como empresas tienen. Y es algo que en lo particular valoramos bastante.